¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una noticia muy tocha y es que mañana, día 4 de septiembre, tenemos el primer torneo de Fall Guys de Europa Primer torneo de Fall Guys con 50.000 dólares en premios en total, ¿vale? No es el que gane, se lleva 50.000, es en total Creo que el primer equipo que gana se lleva un total de 7.000 dólares divididos entre 4 personas, así que bueno Vamos a estar participando, mi equipo, ¿vale? Que es Gref, Bazatank, Silytur y yo, ¿vale? Estaremos mañana a partir de las 7 de la tarde Participando en el torneo, así que simplemente ven y avisaros de que mañana no va a haber vídeo en Youtube porque os quiero a todos por Twitch Si no me seguís en Twitch, gente, tenéis aquí abajo el link en la primera línea de la descripción Os tengo que decir también que el día de hoy por la noche seguramente estemos jugando mi equipo juntos para practicar, ¿vale? Tanto Gref como Baza como Silytur como yo, ¿vale? Estaremos jugando juntos Así que si queréis pasaros a ver cómo entrenamos y a ver si conseguimos muchas victorias, tenéis abajo el link en la descripción Y nada, este vídeo simplemente vení a informaros, os voy a dejar una partida, ¿vale? Es una partida que he recuperado de hace bastante tiempo Es con un amigo mío y bueno, ya veréis que se enfada un poquito mi amigo en la partida y tal, es bastante graciosa Así que nada, gente, espero que os molen la partida, estáis avisados Mañana, gente, a las 7 de la tarde estaremos en directo jugando el primer torneo de Europa de Fall Guys Y si venís a desearme suerte y a darnos mucho apoyo a nuestro equipo, pues os querré para siempre Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os molen y dejar un like que se agradece muchísimo Y suscribiros al canal, nos vemos en la próxima, chao, chao No somos 60 Eh, no ha habido la actualización del juego, ¿no? No Ni nada Te lo prometo que esta skin es main, es que me encanta, o sea, es la mejor Espérate, este que no jode, es que no entiendo nada, tío El tío que se tira por el otro lado es más autista, me quedamos Me he quedado fuera, tío, yo también dudo Au Me llevo a caer y no clasifico Vale Digis ¿Te has comprado el niño legendario? Me he comprado todo en la tienda, o sea, bueno, es que, no sé De aumento, hasta que pueda, voy a comprarme toda la tienda Es bastante ahorrado, la verdad Sí Solo que, solo ponen 13 O sea, que mueran rápido que esta prueba aburre Así vas a morir tú O tú O yo Madre mía, que, pero, ¿Quién me está tirando? Eh, ¿Quién es el lobo este? Voy a poner No sé quién es, pero es el de nuestro lobo Me meto una Literalmente, me llegas a tirar y voy a tu casa ahora mismo Te, tío, te debo un montón, anda, quédate ¡Esta mierda! ¡Eee! 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 Bloqueado Sí ¡Ay, Dios mío! ¿Eso gente le pasa por cogerme? Es que no, no sé Si no me soy cojillo ¿Algo que decir, Feli? Nada que decir, Feli, nada que aportar al stream Félix No Vale, vale, ya está A ver A ver si ganamos esto, tío Vale, este era un mío Y al mejor ese de ahí también Este es mío Y ese también es del tío este Vale, perfecto Yo voy a cambiar esto Ahora que antes por el medio no me salía nada Yo voy Un arro dorado ahí en medio Joder, tío Está en panal de nuestro equipo, tío 8 años ahí sin mirar nada Cuando pasan ellos delante Siempre se lo dan a ellos Cuando yo paso delante No sé, no entiendo Me acaban de quitar uno igual así Es que no, no traes sentido Píllalo, amigo Muy bien Vale Un dorado ahí en la cinta esa Creo que lo pillan No lo han pillado todavía, tío No lo pillan, tío Joder Lo han pillado súper tarde Mira, ¿ves? ¿Por qué lo pillan azul? Si yo he entrado antes A ver Es que tío, no sé No entiendo nada Tío, esta prueba está súper bugueada Joder, cuántos, cuántos de estos Uno por aquí Este pa' mí también Este pa' mí también Hay un montón por este lado Sí, yo me estoy hinchando ahora Un dorado ahí en medio Lo pillamos nosotros, creo Nada, tío No lo han quitado Vale, vale Esto sí, sí, buen Vale, vale Vale, Gigi Gigi No te creo Llego Let's go Creo que tengo free esto Si me dejan free el amarillo He ganado Buah Yo me he caído muchísimo Sí Pero muchísimo No está free el amarillo Hay uno No Félix ha ido haciendo No Vale, a ver Me he quedado aquí Hay una en el lila Súper free Vale Voy a cortarles esto Tengo una paloma, tío Conmigo Bueno, pues vale Si quieres crearte esa zona Es feo Ah, zona amarilla De lado Vale Si le corto todo esto Creo que Es win ya, ¿no? Queda uno más arriba Si no quedase nadie más arriba Esto era win ya Joder, tío Viene conmigo, tío Uno para uno ya Se va a caer Nico Cracker 824 tiene algo que decir Eres un grande Vas a llegar Nunca cambies No, pues谢谢 Sous-titled by J.M.